El primer día, vi en la puerta de entrada que decía, bienvenido a sala de tortura. No hay permiso, no se mueve nadie. Una persona va a estar feliz siete años atendiendo el teléfono, no, flaco, la verdad se le quisiera, está feliz ahí. Estamos hablando de negocios rentables, esto está claro. La película nació por una experiencia personal y por la experiencia que tuvimos con un compañero del proyecto, que es también guionista, que es Fabián, que los dos trabajamos en distintos call centers, se nos quemó la cabeza en muy poco tiempo, descubrimos que es un trabajo muy insalubre, que te vuelve loco, que estás en una vorágine y una cosa de la globalización, porque yo trabajaba para un call center desde acá, para un call center de Estados Unidos, que trabajaba para una empresa de Estados Unidos, para un delivery de pizza de España. Entonces, una vez, una noche hicimos una catarsis en donde estuvimos hablando de nuestras anécdotas, los recuerdos que teníamos sobre ese laburo, y nos dimos cuenta que había un potencial muy grande para hacer una película que trate el tema de la dinámica de lo que es el trabajo en los call centers, particularmente con el componente de la juventud, porque la mayor parte de la gente que trabaja en los call centers es su primer empleo, gente recién salida del secundario, se da también el caso de que tal vez hay gente que ya está después de los 40, que se cayó del mercado laboral, y no le queda otra que volver a tener un trabajo en condiciones que tal vez ya no está físicamente preparada para hacerlo. El que salía del trabajo hasta que volvía a entrar al otro día solamente pensando en que no quería ir. Una de las cosas que nos resultaba muy complicadas era meternos adentro de un call center, porque las empresas tienen una política muy persecutoria, son muy dictatoriales, entonces poder meterse en un call center para afirmar cuáles son las barbaridades que pasan adentro era algo que se nos hizo muy difícil, que era algo prácticamente imposible para el tipo de película que nosotros estábamos queriendo hacer, entonces decidimos hacer una especie de sitcom, una ficción, que pase dentro del piso de un call center, en donde con las situaciones de comedia a poder retratar cuáles son las vivencias que se viven ahí adentro. También hicimos un dibujo animado, una especie de experimento audiovisual en donde hicimos una historieta con Hernán Siriani, que es un historietista, hablando sobre un poco la historia de la producción y del comercio y del mercado y del sistema como para entender por qué existen los call centers. Entonces en base a esa historieta hicimos una animación que está presente en la película y otra situación que es extraña porque es tragicómica es que nos pudimos meter en congresos de las empresas de call centers que se hacen en hoteles muy fastuosos en donde se juntan todos, nosotros pudimos poner una cámara ahí, entrevistar gente y descubrimos con cierta pagura, digamos, que cuando se juntan los empresarios de los call centers no tienen ningún tapujo en discutir abiertamente de qué manera pueden hacer para, pagando menos, poder exprimir más y más a la gente que trabaja en los call centers. Y eso está presente en la película y de alguna manera también es cómico en la manera en que ellos lo expresan.